Un nuevo día, que alegría, gózate hoy porque el Señor te ha regalado un nuevo día de bendición y el fruto del Espíritu Santo es templanza o dominio propio eso está en Galatas 5.22 si lo quieres leer todo y continuamos este día declarando la grandeza del Espíritu Santo sobre nuestras vidas tomando el control de todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo así que hoy voy a leerte Santiago capítulo 3 versículo 1 en adelante hermanos míos, no pretendan mucho de ustedes ser maestros pues como saben seremos juzgados con más severidad todos fallamos mucho, si alguno nunca falla en lo que dice es una persona perfecta, capaz de dominar todo su cuerpo aquí en este capítulo el Señor nos está hablando de poder tomar el control y el dominio sobre nuestra lengua porque con nuestra lengua maldecimos y bendecimos y tenemos que tener mucho cuidado tenemos que aprender a domar, a tener control sobre nuestra lengua todas las ofensas que hemos dicho, a quienes hemos ofendido o a quienes hemos hablado mal de alguien tenemos que arrepentirnos de esas cosas porque mira, eso no trae bendición tenemos que tener dominio propio para de verdad no hablar de nadie y aún poder pedir perdón, yo te pido perdón si he hablado mal de ti me he sentido estos días muy reargüida porque siento que uno debe tener un corazón limpio un corazón puro y de verdad no solamente hablar sino actuar y no permitir que en casa o en la familia se hable de ningún hermano o familiar o sobrino sino siempre mantener un buen criterio y una buena bendición para todas las personas así que hoy vamos a orar por todas las personas en esta hora y Señor te damos gracias por este día poderoso Dios hoy queremos orar por todas las personas que hemos ofendido porque no hemos tenido control en nuestra boca, en nuestra lengua Señor perdónanos de todo corazón hoy levantamos a todas las personas de las cuales hemos podido hablar y los bendecimos donde quiera que estén y nos arrepentimos de todo lo que no viene de ti y declaramos protección y cobertura en nuestras vidas, en nuestras familias en tu pueblo bajo el pacto de la sangre de Cristo que todas las palabras que hablemos sean palabras de bendición que de nuestra boca solamente se haga agua dulce para poder bendecir a todos como tú nos dices en tu palabra Señor así lo declaramos en el nombre de Jesús y te bendigo donde quiera que estés un feliz miércoles miércoles Gracias.